Vamos a trabajar ese tema, el tema se llama y se titula Una rumba taina, dedicado a un ser, que le gusta la música Y antaño la música, desde las islas de Curazao El número se llama y se titula Señor bailador, este tema se lo vamos a dedicar a los clubes de baile Para que nada más y a menos, los chamacos les quiten sus entranas La doble DM y carnal Diego Dandone Pachuca Hidalgo Adictos aferrados ¡Contigo Barranco! El número se llama y se titula Ingeniero ¡Súbele! ¡Como dice! ¡Ahora! ¡Vamos a darle papá! Traigo una rumba, rumba, parpea Si quieres Guaracha Guaracha le damos El Diego Dandone, la doble D Producción es el Ojo Chica Santanera Caballero X La banda de los revueltos La banda de los revueltos La misma línea Ahora que venga Junior Alejandro Perea Junior Sonido la timba ¡Vamos dice! ¡Súbele Junior! El rey de sonideros Los Ángeles, California El rey de Pueblo Hasta donde quiera que sea, señor Alejandro Perea Sonido la timba ¡Sí, señor! ¡Ahora! En la tumba Repita la tumba ¡Vamos a darle sabor, échale! ¡Sí, señor! Mariana Hoy nomás que chula Guaracha, papá La tumba La frecuencia de sensación barragma Se bailan Vamos a un Mariana En el pueblo Ya nos acompaña Daniel La pagina sonidera Hoy le mandamos un cordial saludo El rey de la tumba El usurpador La banda de los revueltos Apoyando sensación barragma La timba y la pancho Allá nos vemos viernes 19 de abril La banda de la rumba de la cuatro Sensación Barranco Todo confirmado El sonido chui Alfred Alianza Mexicano Sonido chupán Allá nos vemos papá Como el popo y la mujer dormida Hoy la chica Venus Siempre por la vida Los Ángeles, California ¿Y con quién? Siempre la barra de compañía Ándale pues Ya llegaron los casi guapos Hoy le mandamos un saludo sabroso Mira 14 aniversario Sorrido lobo Viernes 14 de junio Juventud latina Ritmo y salsa La rumba Sorrido rumba Es Esencia latina La nueva sensación Allá nos vemos Todo confirmado Mira El niño que baila bonito Mi canal Alexis Galván Este es el sonido llamado La timba Mira Échenle sabor Vesto La Barranco María Ahora vamos a prender el fuego Ahora vamos a prender el fuego El fuego ingeniero Súbele Sigue, 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 sigue Ahí es a mi compadre Chica elegante Chica su crema Y el hijo de Guacuacó El niño que baila bonito Alexis Galván Señoras y señores Vamos a iniciar un concierto de piano Sonido Boris De Cuchillo Colonia Maravillas La banda de Ciudad Reza La banda de Ciudad Reza La doble de Producción de Celujo Tolujo San Pedro La Barrancomanía La Barrancomanía La Barrancomanía La Barrancomanía La Barrancomanía La Barrancomanía Quija Santanera Quiere este barrancazo de padrazo, sí señor Ándele pues La Barrancomanía Y la banda fantasma Y cardal Burbujas Fantasma Luisito Fantasma y los que faltaron ¿Cómo dice? El Rey de Reyes y los que faltaron ¿Cómo dice? Ahí esa club Rey de Reyes La doble de mi cardale Diego Bandón de Pachuca Hidalgo Siempre contigo Barranco de Coraza, gracias La Barranco Manía Suelta Suelta la papá Sigue, 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 sigue Para Nancy Power Mix Juanito y la banda de Toboya 100% Ritmo Coromiano Ánimo Sito Con Guita Jessy y la banda de San Diego Y mis amigos Ahí es la club esencia del sabor Y el Pantera Ándale Vamos a dicen Bienvenidos, bienvenidos Producciones del Ojo La Barranco Manía La Barranco Manía Sigue, sigue, Guarachas Guarachas del Barranco Guarachas al Barranco Llegan los sermosqueteros del sabor Apoyando a Sensación Barranco Sensación La Voz Sonido Mr. Seri Es de Chichón La banda de San Diego Y sonido Astro Boy Como dice, como dice, como dice, como dice La Barranco Manía Hay en acción para la familia Rodríguez Estamos en Los Ángeles, California Bienvenidos, bienvenidos Ahora El Padrino de los Sonidos Llego Sonido Poder Latino El Usurpador Junior Apoyando a Sensación Barranco, gracias Sonido Extravaganza Sonido El Oso San Diego California, gracias Y la banda revuelta Puro sabor La Barranco Manía Acaba nada La banda de Cuditos Llegan el pueblo nuevo Llamándola Para Furia Seja La banda de Actopan Hidalgo Producción Es el ratón Ándale Acá va la sabrosa ingeniero Acá va la sabrosa papá Como dice Vaya para Club Santa Julia Mi amigo Chiris Elizabeth Aquí al ladito en Tijuana Le mandamos un saludo a ellos Acá va la papá Acá va la papá Ahí está Club Los Compadres De Los Gallos Salimos A Los Ángeles llegamos Fuerza Letal, así nos reportamos Es el clave del Mickey Y el amigo Camarochi Sí señor Acá va la Acá va la papá Mira como dice Sonido de la dealtad Ándale pues Para Elisa y Gerard Y los desfaltaron Acá va la Tu Merito soy yo Repica la rumba Tu Merito soy yo Te de la Juana Se de la Juana El amor de mi vida Que amor de mi vida Me abandono la rumba Es la rumba buena De Baila Charina Tu Merito soy yo Acá va la Repica la rumba Tu Merito soy yo Bueno pues hasta ahí nada más Señoras y señores Nosotros queremos hoy Respetar el tiempo de mis compañeros Como no, a más y a menos Para todos, todos mis compañeros Que hoy vienen haciendo actos de presencia Les vamos a mandar un saludo con cariño Directamente desde la cabina de mando Dice, para DJ Artur Mix La famosa troquera A cual le vamos a mandar un saludo Ya estuvimos hace ratito con la troquera El muñeco y su muñeca Ivonne La gente de Santana, California Le vamos a mandar un saludo con cariño Si señor, queremos continuar adelante Bienvenido Sentado estoy sobre una moneda de 20 centavos Gracias por ver el video Gracias por ver el video